¿Qué es la Asamblea de Westminster? Las iglesias de los Reinos Unidos. Después de algunas salidas en falso, decidieron hacer dos catecismos. La descripción del catecismo mayor fue, y la introducción original en el prefacio dice que fue un directorio para catequizar a los que han logrado cierta destreza en el conocimiento y las bases de la religión. Escribieron el catecismo menor como un directorio para catequizar a los que son de capacidad más débil. Y estos fueron escritos por dos comités que trabajaron lado a lado y obviamente con mucha colaboración. Terminaron el mayor un poco antes que el menor, pero vamos a considerar el menor primero y luego vamos a tomar el mayor como una amplificación. Aunque probablemente es mejor ver el menor como una abreviación del mayor. Pero vamos a empezar con el mayor y podemos ver el plan. Y allá teniendo en mente el plan del menor y algunos puntos vamos a ver un poco del mayor. Aquí está el plan. El plan del catecismo menor empieza con el propósito del hombre, pregunta uno, y luego la escritura, Dios, pecado, pacto de gracia, Cristo, salvación, deberes legales, o sea, deberes de la ley. Y yo puse aquí deberes evangélicos, no pensando en deberes de los evangélicos, más bien deberes del evangelio, y del ley y del evangelio, y luego los medios de gracia. Y una división más básica viene de la pregunta número tres. Dice número tres, ¿qué es lo que principalmente enseña la Biblia? La respuesta, lo que principalmente enseña la Biblia es lo que el hombre debe creer acerca de Dios y los deberes que Dios requiere del hombre. Y esta es la división más general. Las preguntas cuatro a treinta y ocho, cuatro hasta treinta y ocho, todo esto es lo que el hombre debe creer acerca de Dios. Dios, pecado, pacto de gracia, Cristo y salvación. Y lo demás son los deberes que Dios requiere del hombre. Entonces ahí está la estructura más, más básica. Ahora, ¿se acuerdan de la estructura de la confesión de fe? Sí. ¿Qué les parece? Básicamente la misma, muy, muy parecida a la confesión de fe, pero aquí en preguntas y respuestas. Unas observaciones acerca de este plan. Sigue el esquema de la teología federal en las preguntas doce y la pregunta veinte. Pregunta doce es el pacto de obras o el pacto de vida y en el veinte es el pacto de gracia. Mismo esquema que está en la confesión. Y otra vez encontramos el pacto de gracia intercalado entre pecado y Cristo. Exactamente como en la confesión de fe. Y esta colocación es significativa. El pecado y ahora, antes de llegar a qué hizo Cristo, quién es y qué hizo para la salvación, cuál es el esquema. Y el esquema es el esquema del pacto de gracia. Y dentro de este pacto de gracia, Cristo tuvo su ministerio. Su colocación de la ley también es muy interesante y es significativa. Porque la ley viene aquí. Después de la salvación, pero antes de los deberes evangélicos. Y los deberes evangélicos son la fe, el arrepentimiento y el uso de los medios de gracia. Entonces, es interesante esta colocación de los deberes legales en el Catecismo Menor. Porque está diciendo que no son para lograr la salvación. Ya está aquí la salvación. Entonces, ya existe la salvación. Y ya a la luz de la salvación que nos requiere Dios. Sin embargo, viene antes de los deberes evangélicos de fe y arrepentimiento. Porque la ley tiene dos funciones. Ya salvados, la ley guía la vida cristiana. Pero también, los requisitos de la ley son perfectos y nadie puede cumplir con ellos. Y nos empujan, nos mandan a arrepentirnos y a confiar en Cristo. Y estos son dos usos de la ley. El uso de guiar la vida y el uso de golpearnos y empujarnos hacia la fe y el arrepentimiento. Bueno, su análisis de los diez mandamientos presupone cierta hermanéutica que vamos a ver en el Catecismo Mayor. Pero puede ver en cada de los diez mandamientos. Y básicamente, esta sección de los deberes legales es una exposición de los diez mandamientos. Y que dice, que requiere el quinto mandamiento, que prohíbe el quinto mandamiento, que requiere el séptimo mandamiento, que prohíbe el séptimo mandamiento. Entonces, presuponen que cada mandamiento tiene tanto obligaciones mandadas positivamente como pecados prohibidos negativamente. Y concluye con, en los medios de gracia, habla de los sacramentos y habla de la oración. Habiendo hablado de la escritura aquí, pues regresa aquí para hablar de cómo recibimos la palabra de Dios y los sacramentos y la oración. Termina con una exposición del Padre Nuestro. Y así termina el Catecismo, los dos Catecismos. Y aquí dedica bastante espacio a la oración. Y esto está de acuerdo con la institución de la religión cristiana por Juan Calvino. Y Juan Calvino se conoce como el teólogo de la predestinación. Pero él escribió mucho más, dedicó mucho más espacio a la oración que a la predestinación. Y aquí termina con este énfasis en la oración, que es un énfasis muy de Calvino. Y termina con el mismo tema con que empezó. Empieza con el tema de la gloria de Dios y termina con la gloria de Dios. Algunos puntos dignos de considerarse. Vamos a pensar un rato en la pregunta número uno. Porque la pregunta número uno es una maravilla. Y es, podemos decir, la cima del pensamiento calvinista. Es el punto más alto, podemos decir. En muchos catecismos reformados, empiezan con la cuestión de la salvación. Y esto no está mal. Obviamente nos concierne íntimamente, personalmente, la cuestión de la salvación. Pero ponen el énfasis inicial en nosotros y nuestras necesidades. Y lo que Dios puede hacer para satisfacer nuestras necesidades. No está mal. No está mal. Obviamente es una pregunta sumamente bíblica. Sin embargo, corre el riesgo de colocar al hombre en el centro. Y dar la idea de que Dios existe para nuestro beneficio. El catecismo de Heidelberg. ¿Cómo empieza? Es muy tierno. Es muy consolador. Pero empieza diciendo, ¿cuál es mi único consuelo en la vida y en la muerte? Excelente pregunta. Y la respuesta es linda, es bonita, es consoladora. Sin embargo, empieza y este tono sigue a través de todo el catecismo. Por esto es un catecismo tan tierno, tan cálido. Porque está ahí para consolarme en la vida y en la muerte. Perfecto. Pero, ¿quién está colocado ahí en la preocupación principal de este principio? Yo y mi consuelo. No digo que sea malo, pero es otra forma de hacer un catecismo. Aquí yo diría que empieza en el punto más sublime posible. Aquí se enfoca en Dios, en su gloria y en nuestro gozo en Él. Antes de considerar nuestra necesidad de salvación o consuelo. Antes de hablar de nosotros como pecados, hablar de nosotros como necesitados, hablar de lo que Dios nos puede dar a nosotros, dice que ¿cuál es el propósito principal del hombre? El propósito principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y obviamente nos toma en cuenta, porque habla de nuestro gozo. Sin embargo, como ha argumentado muy fuertemente en su primer libro de mucho impacto, que fue, se llama Deseando a Dios, John Piper, tiene esta idea que es la idea que fluye en todos sus libros. Y es el lema de su ministerio y el lema de su iglesia. Él argumenta de que este propósito es uno, no es dos. Porque la pregunta no es, ¿cuáles son los propósitos principales del hombre? Y la respuesta no es, los propósitos principales del hombre son, primero, uno, glorificar a Dios, y dos, gozar de Él para siempre. Él dice no. La pregunta es, ¿cuál es el propósito principal del hombre? Y la respuesta es, el propósito, el propósito del hombre, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y Él dice que es lo mismo. Porque Él dice que nosotros glorificamos a Dios deleitándonos en Él. Glorificamos a Dios gozando de Él. Entonces, no son dos, es un solo propósito. Y cuando Dios es nuestro deleite, cuando Dios es nuestro gozo, cuando Dios es nuestra razón de existir, estamos dándole gloria a Dios. Y así empieza este catecismo en la cima, en la consideración magna, en la consideración más alta posible, pensando en el propósito de Dios, que es glorificarse a sí mismo, y su beneficio en crearnos para que participemos en ese mismo propósito, de glorificar a Dios gozándonos de Él para siempre. Y quiero también, como una nota adicional, mencionar que los puritanos tienen mala reputación de ser los grandes aguafiestas del universo. Pero aquí vemos que su preocupación mayor para la humanidad fue ¿qué? El gozo, la felicidad. Y este es un documento puritano. Y está diciendo ¿para qué estamos aquí? Para gozar de Dios, para glorificarle a sí. Y luego, pues empieza, y puede ver, de aquí fluye el catecismo menor, de esta idea tan sublime. Y luego, ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo glorificarle y gozar de Él? Y luego dice la Biblia. Y luego, ¿qué enseña la Biblia? Enseña dos cosas. Lo que debemos creer acerca de Él y los deberes que Él nos requiere. Y de aquí fluye todo el catecismo. Bien. Otras preguntas y respuestas que quiero enfatizar. Y pueden ver aquí que esta versión impresa es una versión que yo hice con colaboración de algunos hermanos de la iglesia para tratar de tener algo actualizado sin cambiar el significado. Porque a veces el lenguaje antiguo es difícil sobre todo para el uso de los niños. Y nosotros hemos usado este catecismo ya actualizado en su lenguaje con los niños de la iglesia. Y pueden ver aquí que está dividida en ocho clases y cada clase tiene preguntas para memorizar. Y si quieren tener la esencia de este catecismo hay veintiuna preguntas que pueden enfocarse en ellas, memorizarlas si pueden y ahí tendrán la esencia del catecismo menor. Y voy a apuntar algunas de esas preguntas y respuestas. La pregunta seis. Define la Trinidad y protege contra todas las antiguas herejías. Aquí dice simplemente hay tres personas en la divinidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son un solo Dios las mismas en sustancia iguales en poder y gloria. Y con esto elimina muchas herejías el arianismo, el saberianismo cualquier tipo de monarquianismo subordinacionismo aquí están eliminados con unas dos líneas muy concisas. La pregunta catorce define el pecado y define las dos formas del pecado. El pecado es no conformarse a la ley de Dios o desobedecerla. Y no conformarse quiere decir no conformarse a los mandatos positivos desobedecerla es desobedecer las prohibiciones y son las dos posibilidades. Hacer lo que Dios o no hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos o hacer lo que Dios nos prohibió. En una sola línea ahí están definidas las dos formas del pecado. Pregunta 21 Resume la Cristología Ortodoxa ¿Quién es el Redentor de los hijos elegidos de Dios? El único Redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo el Hijo Eterno que se hizo hombre y así era y permanece para siempre Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona. Viva Calcedonia aquí está Calcedonia pero aquí está en tres líneas están eliminadas las herejías cristológicas y está afirmada la Cristología Ortodoxa. Las preguntas 33 34 35 son maravillas. Aquí se enfocan en los tres beneficios principales de la redención la justificación la adopción y la santificación. Si quieren definiciones breves de la justificación la adopción y la santificación no van a encontrar mejores que estas. Y voy a darles un ejemplo. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él solamente porque nos acredita la justicia de Cristo la cual recibimos por la fe únicamente. Aquí quitamos la palabra imputa sustituimos la palabra acredita pero es el mismo concepto y para tener una palabra más actualizada. Mejor definición breve no la o no la hemos encontrado hasta la fecha. Las preguntas 39 a 84 son un minicurso sobre la ley especialmente los 10 mandamientos. Si alguien los invita a dar un curso sobre los 10 mandamientos aquí está ya está preparado un minicurso. Y las preguntas 86 y 87 dan definiciones útiles de la fe y el arrepentimiento. ¿Alguien quiere saber qué es la fe? Pues aquí definiciones muy muy breves concisas y bíblicas. Y luego definiciones también en las preguntas 94 y 95 o creo que es 94 y 96 perdón de los sacramentos de el gaudismo y de las señas de señores. Aquí es una maravilla. Utilicen estas 21 preguntas o estudien todo el catecismo pero utilicen estas 21 preguntas para enfocarse en la esencia y tener unas definiciones a la mano de las doctrinas claves de la de la de la fe cristiana. Bien y son diseñadas para memorizar el catecismo de Heidelberg tiene respuestas demasiado largas para memorizar fácilmente catecismo mayor ni hablar pero el catecismo menor es memorable y memorizable. Ahora el catecismo mayor y aquí el plan del catecismo mayor es el mismo generalmente lo que el hombre debe creer acerca de Dios son las preguntas 6 al 90 6 al 90 entonces aquí son desde el 6 hasta el 90 esta sección es lo que debemos creer acerca de Dios mismos temas Dios pecado pacto de gracia Cristo y salvación y luego las preguntas 91 al final 196 91 196 lo que el hombre o los deberes que Dios requiere del hombre y el plan más detallado es casi casi la misma y pueden ver aquí la comparación casi casi la misma la única diferencia es que coloca los deberes evangélicos dentro de la sección de déjame ver la la salvación donde estamos ah la salvación incluye los deberes evangélicos y esto tiene su lógica los dos catecismos tienen su lógica este tiene una lógica dice aquí que es la justificación la justificación es y da una definición casi la misma pero dice que esto se recibe solamente por la fe entonces lógicamente podemos preguntar que que es la fe exacto que es la fe que justifica entonces esto toma la fe y los el arrepentimiento y los coloca aquí dentro de la salvación es la única diferencia y tiene su lógica un poco diferente pero igualmente sostenible lo único es que requiere una pequeña repetición aquí en la pregunta 153 porque aquí otra vez menciona la fe el arrepentimiento y los medios de gracia entonces ya hemos hablado de la fe y el arrepentimiento aquí y ahora hablamos de los medios de gracia pero es muy es muy entendible y muy lógico ahora unos comentarios unos puntos dignos de consideración sobre el catecismo mayor primera observación es muchas veces menos es más y quiero que quiero decir con esto muchas veces es preferible el catecismo menor porque al ampliar a veces el catecismo mayor no es tan memorable y a veces se pierde un poco de su impacto vamos a leer la primera pregunta el catecismo menor ya leímos el catecismo mayor ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de él para siempre no agregó mucho o podemos decir que el catecismo menor no quitó mucho sin embargo pues agrega algo pues quizás agrega algo de la nobleza del fin principal pero pues también es implícito ¿no? o sea no es necesariamente necesario decir que es el fin más noble porque es nuestro fin principal es el fin más noble y no puede haber otro más noble que glorificar a Dios y gozar de él para siempre entonces podemos ver es un ejemplo pequeño vamos a ver pregunta número ¿qué será? otras son casi iguales o iguales dice aquí por ejemplo la cinco ¿qué es lo que principalmente enseñan las escrituras? lo que principalmente enseñan las escrituras es lo que el hombre debe creer hacer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre igual igual con unas palabritas diferentes pero igual entonces a veces es igual y a veces cuando no es igual menos es más o sea es más impacto más conciso el catecismo menor y por lo tanto probablemente por lo memorizable lo memorable y por lo impactante el catecismo menor siempre ha sido mucho más popular y mucho más utilizado que el catecismo mayor al final voy a sugerir cómo utilizar los dos y aprovechar lo mejor de los dos pero es una observación al principio ahora unos detalles unos detalles y aquí rápidamente voy a mencionar algunas preguntas y respuestas con unos detalles de interés la pregunta 13 específicamente declara que Dios ordena el fin y los medios y así evita el hipercalvinismo y también evita el quietismo el quietismo es quedarnos con los brazos cruzados porque Dios ya ha ordenado todo ha ordenado la salvación de los elegidos entonces pues no hacemos nada aquí dice específicamente ha escogido algunos hombres para la vida eterna y al mismo tiempo los medios para ellos y cuáles son los medios nosotros hermanos nosotros somos los medios para la salvación la predicación del evangelio y la pregunta 20 es más amplia y aquí podemos decir es mejor porque en el catecismo menor casi casi actúa como si la única cosa que Dios haya puesto en el huerto de Janín fue un árbol de prueba y no menciona el trabajo no menciona el descanso no menciona el matrimonio la procreación aquí la pregunta 20 es más amplia e incluye otras ordenanzas no solamente el pacto de obras las preguntas 30 a 36 son un buen resumen de la teología del pacto porque aquí puede puede ampliarse un poco habla en la pregunta 30 pacto de obras pacto de gracia y luego habla de con quien fue hecho el pacto de gracia y dice que el pacto de gracia fue hecho con Cristo como el segundo Adán y aquí vemos la cabeza federal de Adán y de Cristo entonces esto es un mini curso en la teología del pacto 30 a 36 la pregunta 50 nos da una interpretación de la frase del credo de los apóstoles descendió al infierno pero esta interpretación es teológicamente aceptable pero históricamente improbable o sea nos permite declarar el credo de los apóstoles y dice que quiere decir que el quedo bajo el poder de la muerte durante un tiempo y esto es lo que quiere decir descendió al infierno teológicamente está bien históricamente es cuestionable como una interpretación del intento original pero ahí está pregunta número 60 y se dirige a una pregunta difícil pero no no se esconde de la pregunta la pregunta y muchos me han hecho la pregunta que de los que no han escuchado el evangelio tú dices que tienen que escuchar el evangelio para ser salvos que de los que no han escuchado y aquí dice los que no han escuchado no pueden ser salvos entonces esto nos da la tarea más urgente porque si no han escuchado cuál es la solución y predicarles el evangelio la pregunta 77 es una excelente explicación entre las diferencias entre la justificación y la santificación no solamente promulga positivamente que son no solamente da definiciones pero aquí dice en qué se diferencian la justificación y la santificación y es muy importante esta respuesta porque es un punto de diferencia importante entre la iglesia de Roma que confunde la justificación con la santificación y la iglesia reformada que hace una distinción bíblica entre esos dos beneficios la pregunta 81 es más tajante que la confesión de fe hemos estado hablando en todas las confesiones o muchas sobre la cuestión si la seguridad de la salvación es o no es de la esencia de la fe puede existir la fe verdadera sino una aprehensión de la seguridad de la salvación en el catecismo de Heidelberg dice que es parte de la fe en la confesión de fe de Westminster dice que no es tanto una parte de la fe o no es tal parte de la fe que no puedan existir sin la fe no puede existir sin la seguridad y aquí es más tajante dice no siendo la seguridad de la gracia y de la salvación de la esencia de la fe entonces esto es más tajante está diciendo que no no es entonces hay una pequeña tensión entre la confesión y el catecismo mayor en este punto pero su propósito es guardar y proteger la conciencia de los de fe débil es decir no tiene seguridad pues esto no significa que estés perdido entonces ánimo hermano y dice que sin una revelación extraordinaria pueden llegar a la seguridad entonces es un ánimo un estímulo para llegar a la seguridad de la fe pero pueden comparar esta pregunta con confesión 18 3 este capítulo 18 párrafo 3 la pregunta 99 es muy importante es un resumen de la hermana neutica de la interpretación de los diez mandamientos y es una pregunta muy larga pero explica las reglas de interpretación que va a utilizar en toda la exposición de los diez mandamientos y pueden ver aquí que dice varios principios por ejemplo no vamos a ver todos los principios pero les recomiendo que estudien estos principios para entender la hermana neutica del catecismo dice la ley es perfecta y obliga a cada uno a cumplirla luego el principio dos se refiere a palabras obras y maneras tres dice que cuando un deber es mandado el pecado contrario es prohibido cuando un pecado es prohibido el deber contrario es mandado entonces si dice no matarás está implicando que debemos conservar la vida lo positivo está implícito dice y luego dice quinto perdón eso fue cuarto quinto lo que Dios prohíbe nunca debe hacerse y todo deber particular no debe hacerse en todos los tiempos o sea tenemos que cumplir pero tenemos que ser sabios en cuando aplicar el cumplimiento y dice el seis principio seis todos los del mismo género y todas las causas medios ocasiones y apariencias de ellas provocaciones para las mismas pues esto está diciendo que si dice no matarás todo lo que conduce a matar está prohibido todas las causas las ocasiones manejar demasiado rápido fumar excesivamente tobaco no hacer ejercicio o sea todas las causas las ocasiones que podrían conducir hacia el matar a ti mismo o a otra persona están incluidos entonces pueden ver el efecto de estos principios es ampliar muchísimo el enfoque de los mandamientos y luego dice principio ocho por ejemplo si tú tienes autoridad tú debes no solamente cumplir sino hacer que todos bajo tu autoridad cumplan entonces esto es ampliar el enfoque de los mandamientos entonces cuál es cuál es el efecto de todo esto el efecto es ampliar considerablemente lo que cada mandamiento requiere o prohíbe el resultado de esto es que todos los deberes y prohibiciones en toda la Biblia se derivan de los diez mandamientos y por un lado es una forma útil de enseñar la ética cristiana pueden enseñar toda la enseñanza bíblica sobre la ética cristiana bajo diez mandamientos entonces es muy útil por el otro lado corre el peligro de sobrecargar cada mandamiento tanto que se pierde la esencia de él por ejemplo vamos a ver un solo ejemplo espero que hayan leído todo el documento fue la tarea y pues van a tener que verla digerida para el digerido para la el examen pero aquí dice cuáles pecados prohíbe el primer mandamiento y aquí miren los pecados prohibidos en el primer mandamiento son el ateísmo esto es negar a Dios o no tener ninguno la idolatría o tener o adorar muchos dioses o algún otro como el verdadero Dios o en lugar de él el no tenerlo ni confesarlo como Dios y como el nuestro la omisión o negligencia en alguna cosa debida a él requerida en este mandamiento la ignorancia olvido falsas aprehensiones opiniones erróneas pensamientos indignos y malvados con respecto a él investigaciones curiosas y atrevidas tocante a sus secretos toda impiedad odio a Dios amor a sí mismo egoísmo etcétera 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 ahora todo esto pregunto todo esto está incluido en el primer mandamiento puede ser que sí pero yo siento que están tratando de forzar demasiado e incluir todas las cosas posiblemente en la Biblia relacionadas con el primer mandamiento aquí y luego cuáles cosas son mandados más bien 104 cuáles son los deberes exigidos y luego cuáles las cosas prohibidas entonces hay una listota entonces pues hay que analizar la hermenéutica para ver si es legítima es útil pero no queremos perder el enfoque y la esencia de cada mandamiento tratando de forzarla cada uno demasiado unas cosas interesantes en la pregunta 138 dice que el matrimonio es un requisito es un mandato para los que no tienen don de continencia entonces no solamente una opción es mandado si no tienes don de continencia del celibato tienes que casarte y luego también requiere las relaciones matrimoniales dentro del matrimonio no usa la palabra sexo pues este a lo mejor no era en esa época una palabra que se podría utilizar en un documento público pero dice que el amor conyugal y la cohabitación son requisitos en la pregunta 138 y 8 y el catecismo menor declara que algunos pecados son peores que otros pero en la pregunta 151 hay toda una lista en el mayor toda una lista de circunstancias que hacen que un pecado sea de mayor grado que otro y es muy interesante estudiar esta lista el menor simplemente 83 del menor simplemente dice pues algunos son peores que otros y aquí dice por qué en cuáles circunstancias algunos son peores que otros y dos observaciones más la pregunta 156 declara que todos debemos leer la biblia en privado y con nuestras familias pues aquí es algo muy fuerte en la tradición reformada que las cabezas de familia lean la biblia ellos y también con sus familias es su responsabilidad y quiero mencionar uno más que es la pregunta 172 es algo muy práctico dice que pasa la cena del señor es administrar y yo estoy ahí tú estás ahí y tengo dudas acerca de mi fe tengo dudas acerca de lo suficiente de mi participación en la cena del señor debo acercarme o no y he escuchado a muchos cristianos decir pues este no no te acerques si tienes algún pecado en tu vida no te acerques pero aquí quiero que escuchen la respuesta uno que dude de que está en cristo o de su debida participación para el sacramento de la cena del señor puede tener un verdadero interés en cristo aun cuando no esté seguro de ello y según dios ve las cosas la tiene a ver algo y según dios ve las cosas la tiene si está debidamente afectado por la aprehensión de la necesidad de ella y desea sinceramente ser hallado en cristo y apartarse de la iniquidad en cuyo caso porque las promesas son hechas y este sacramento fue establecido para el bien de los cristianos débiles y que dudan él debe lamentar su incredulidad y trabajar para resolver sus dudas y siendo así él puede y debe acercarse a la cena del señor para que sea más fortalecida esto está un poco rebelde la respuesta aquí o difícil no rebelde pero difícil pero está diciendo es para ti hermano te preocupa el hecho de que tienes dudas es buena señal te preocupa tu relación con cristo que buena señal te preocupa este no caer en pecado es buena señal anímate hermano trata con tus dudas excelente pero acércate a la mesa porque es para hermanos débiles como somos todos pues aquí es muy tierno en su trato con los hermanos débiles bien el catecismo menor es muy útil para enseñar la fe cristiana en muchos contextos y el catecismo mayor está disponible para profundizar en los temas entonces deben tener los dos a la mano a lo mejor van a enseñar a los catecúmenos pues perfecto utiliza el catecismo menor pero tener en tu propia en tu propia preparación el catecismo mayor para profundizar en cada punto y ahora vamos a terminar con pues realmente con este curso y nuestra consideración de todos los creedos y los creedos ecuménicos y algunos de los catecismos y las confesiones más importantes y en la tradición reformada y mi deseo para mí y mi deseo para todos los que tomaron este curso es que nuestro estudio de estos documentos de tanta importancia nos ayuden nos capaciten mejor para glorificar a Dios y gozar de él ahora y para siempre Amén y Gracias.